¿Qué tal? Estamos en Vejez Creativa planteándonos una pregunta. ¿Vale la pena que yo asuma mi transexualidad en la edad madura? ¿De veras vale la pena? Tenemos a un profesional para que nos responda con base en su experiencia. El doctor Eduardo Ramos, que es médico y es terapeuta sexual. Bienvenido, queridísimo Eduardo. Un placer estar contigo. ¿Vale la pena haberme esperado 10, 20, 30, 40, casi 50 años? Hasta 50, 60 años. Claro que vale la pena. Todo lo que es respecto, estamos hablando respecto a una vida, a un derecho humano, ya sea no LGBTTI, obviamente que tiene derecho. Todos los seres humanos, todas las personas, hombres, mujeres, tenemos derecho a ser felices. Esa es la meta, la conducta de cualquier ser humano. Entonces, obviamente, ante la pregunta, por supuesto, cualquier persona sí tiene cualquier oportunidad de poder abrir al mundo y ser feliz. A pesar de los 40, 30, 50, 60 años que ha vivido con cierta amargura, con cierta tristeza, obviamente, sus últimos años que los vivan plenos. Entonces, eso es lo mejor. Ahora, tú hablas de ser feliz la persona. Importantísimo. Nadie más puede ser feliz por ti. Pero, mi felicidad en ocasiones cuesta el dolor a otras personas. Mucho. El ejemplo es que si soy una persona que estaba casada y tengo que decirle a mi esposa o a mis hijos o a mis nietos, porque a los 50 muchos ya están en esa área. ¿Cómo manejo este aspecto de la culpa? Bueno, obviamente, sí, un poco en el sentido de tengo que referirme a mí, tengo que ser yo, buscar realmente mi felicidad y hablar con las personas que nos rodean, nuestra sociedad, hablar con toda la sinceridad del mundo. Lo que nosotros recomendamos, obviamente, en esta mayoría de las personas es sí haber un acompañamiento. Que haya un acompañamiento, a lo mejor con un terapeuta, con un sexólogo, con un profesional, donde podamos empoderar a esta persona y poder enseñarle cuáles serían las comunicaciones que tenemos que dar. Sí, cierto, va a haber muchísimas. De hecho, nosotros mismos, hasta en el mismo consultorio, en nuestra misma área, invitamos a la familia a que llegue, que venga, que platique, que pregunte sobre esto. Sí, muchos van a tener la negación, no van a querer venir a platicar con el terapeuta, nos tiran también de cómplices, ¿no? O de que, pues, como él te paga, pues, entonces, tienes que decirme esto. Pero sí, va a haber mucho rechazo en muchas ocasiones, va a haber mucha, sí, pérdida de personas alrededor. Pero yo siempre les digo, ¿no? Busca tu manera más plena de vida, ¿no? Busca realmente tu felicidad. Y no importa, porque a partir de lo que tú estás construyendo hoy, vas a empezar a tener cosas muy buenas. Porque ahora eres una persona que te aceptas al 100%. Porque ahora eres verdaderamente el hombre que siempre quisiste, el hombre que no pudo. O la mujer. O la mujer. O la mujer que siempre quisiste. Y ahora, entonces, vas a manifestarte con los demás como a ti te gustaría, ¿no? Como a ti te gusta, como lo quieres hacer realmente. Y, entonces, hasta las relaciones interpersonales se vuelven más fáciles. Las relaciones interpersonales se vuelven más fáciles porque, entonces, yo ya no tengo que actuar. Ah, no, pues, no soy así, pero entonces tengo que actuar así. No, ahora ya tienes tu forma. Naturalmente. Completamente, ¿no? Y naturalmente, esa es la de la palabra, porque naturalmente lo traen en su chip desde que nacieron. Exactamente. Lo no natural fue lo que actuaron durante 50, 60 años. ¿Se puede hablar de dolor, de sufrimiento en esta doble personalidad? Permíteme usar el término. En este doble juego. Sí, sí. En este fingir todo el tiempo. Sí, sí. No, por supuesto. Son 50 años, 60 años de sufrimiento. Entonces, por eso, cuando a ellos ya tú les dices, bueno, pues, a lo mejor sí, tus hijas te van a dejar de hablar, pero yo voy a ser feliz. Sí, la mamá de mis hijas me van a dejar de hablar. Sí, pero, o el papá de mis hijos van a dejar de hablar. Sí, pero tú vas a ser feliz. Y realmente sí se llega a eso. Ahora, hay comunidad, ¿no? También hay otra comunidad. Hay otros tipos de amigos. Hay otro tipo de búsqueda de personas. Hay una comunidad LGBT, ¿no?, que sí te acoge, que sí te abraza, que estamos con ellos, ¿no?, en todos los sentidos. Entonces, yo creo que eso es sumamente importante, que también lo sepan. Que no se sepan, no se sientan solos o solas, ¿no?, que a pesar de salir al mundo real, ¿no?, según su género, tienen que buscar la felicidad, tienen que ser felices. Entonces, se vale ser feliz. Sí, sí hay mucho sufrimiento. Y hay una tercera cosa que te quiero preguntar. Sí hay familias, sí hay exparejas y sí hay hijos, porque ex hijos nunca hay, sí hay hijos y sí hay exparejas que son solidarias en el proceso. Hay quien se pierde, pero hay quien se suma al apoyo. Eso es increíble. Sí lo has vivido en consulta. Lo he vivido y ha sido de las mejores de las experiencias. Hay un caso que a mí me parece que es así muy clásico, muy bonito que yo os explique, pero desde el momento que mi paciente se asumió ya, ella nació hembra, ¿no? Su conducta fue muy femenina por mucho tiempo, ¿no? Ya más madura, maduro hoy, ya 40, 50 años, pues sí, ya era muchísimo más masculino, etc. Llega a los 50 años, acude conmigo, llega, me dice que él es hombre y siempre se ha sabido hombre, ¿no? Este, se hace toda su transición, ¿no? Toda su asignación de género. Reasignación, ajá. Su asignación. Asignación ya no es reasignación. Ya no es reasignación, sino su confirmación. Su confirmación. Su confirmación, eso. Y, este, pasaron tres, cuatro meses y me avisa que ya está comprometido con su mejor amiga, ¿no? Y se casaron. Y se casaron. Una amistad de muchísimos años que siempre fue, pues, de complicidad, de amistad, de cosas así, y nunca la pudo abrir, nunca pudo abrir su amor, nunca pudo abrir su pasión por ella. Y hoy es una familia. Y la familia, ¿qué? De ella. Su mayor problema hoy, el de él. El de él. El de él. Ha sido sus amigos, sus amistades. Es, viene una, a lo mejor una sociedad económicamente estable, bien, ¿no? Y entonces muchísimos de sus amigos sí le han puesto la espalda, no le han dado la espalda. Sin embargo, a través de su relación de pareja y su relación familiar, la verdad es que ha sido muy positiva. Vamos a platicar con Eduardo. Dejamos abierto el espacio para hablar de un tema que acabas de plantear maravillosamente, Eduardo, y es el hecho de que yo como amigo, yo como mamá, yo como hermana, yo como hijo, yo como tu empleador, ¿qué me afecta? Nada. ¿A ti qué te pasa? ¿Por qué no puedes entender que es mujer o que es hombre? La persona. ¿A ti en qué te afecta? Pero hay mucho prejuicio ahí de por medio. Muchísimo. Tendríamos que hablarlo. Por supuesto, y nada más rápidamente lo puedo decir, que sí, la, 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 ¿qué será? La personalidad de esta persona, de este ser humano, hombre o mujer, la esencia, no cambia. El amor, el cariño y la forma de relacionarse con su mundo no cambia. Eso es inmovible. Entonces, realmente, la persona se va a relacionar perfectamente con quien sea, sea un hombre o sea una mujer, porque su esencia, su mente, esa sigue siendo la misma, su físico, ¿no? Ese es el que cambia. El que va a cambiar. Eso, eso es maravilloso. Entonces, nos quedamos con varias cosas. Eso se vale ser feliz después de largo, largo periodo de sufrimiento y la persona, su esencia, no cambia. Eso es fundamental porque no es que me va, se le va a olvidar que es ingeniero y va a ser ahora médico o no. La esencia humana permanece. Así es. Eduardo Ramos, médico, sexoterapeuta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos. Amenazamos con regresar. Gracias.